Madonna luce rostro sin arrugas y cabello rosa a sus 62 años y vuelve a sorprender a sus seguidores en redes sociales. Luego de superar el coronavirus, la cantante está haciendo ya las maletas para abandonar Lisboa, la ciudad a la que se mudó hace tres años entre revuelo y varias polémicas, y de la que ahora se despide asegurando que cerrará este capítulo de su vida. Y eso es muy emotivo.